Mi nena es pura candela Siempre está pendiente a mí Ella dice que no será Pero a mí siempre me dice así Cuidadito, cuidadito cuando vaya Caminando derechito a la venida Cuidadito, no te agarres yo mirando Dos pasitos que te tiran las bolsinas Cuidadito, no te salgas de tu rumbo Caminando derechito a tu lugar Sabes bien que no te ando celando Pero mucho cuidadito por ahí Si te veo en la calle o no chango Seguro te puede morir Si te veo en la calle o no chango Seguro te puede morir ¡Vamos! Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Ella dice que no me cela Pero me sigue la pista por lo que hará Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Si se pone la vecina su pantalecito Cuando la mira siento un peliquito Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Yo estoy seguro que ella me sigue Por tanto tanto cuando te actives ¿Por qué? Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Cuando yo salgo se pone en vela Cuando me quiera se pone la carmela Oye Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Mi nena a mí no me cela Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Y si ella ve que me estoy arreglando Se arregla allí y me espera en el carro de cruz Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Y si me quiero escapar de un viernes social Yo se inventa un valor y no tengo que alcanar Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Pero me dice cuidadito Si hablo por teléfono bajito Ella pregunta ¿Por qué es cómo hablar tu amigo? Mi nena a mí no me cela Pero me dice cuidadito Que no me pierde Ni piel y pisa Que no me pierde Ni piel y pisa Y si ella ve que me cela Pero me dice cuidadito Y si ella ve que me quiera escapar de un viernes social Y si ella ve que siempre está pendiente Que no me pase delito Pero me dice cuidadito Cuidadito, cuidadito, no te pongas sabrosito Pero me dice cuidadito Cuando se vuelosa el centro voy para casa derechito Pero me dice cuidadito Y aunque dice que no me cela Pero me dice cuidadito Que no me deja salir de un momento salito Pero me dice cuidadito ¿Qué me encontraré yo con estas evas? ¿Y señor? Eso, güey ¿Qué? ¿Qué?